¡Buenas! Que traspasa la tranquilidad Es algo no poder Es tan impredecible, tan sencillo Que se irrita cuando gritas Cuando quieres reafilar ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Quiero ser lo mismo Seis sueñes y coser cristal Siis sueñes y coser cristal Mi cabeza podrá unirlo Dime en qué me equivocé ¿Quién me faltó a mi cariño Porque es lo que estuvo de más ¿Por qué jugaste conmigo? Dime que me equivoqué Para anotarlo en un libro Total de gusto lo tendrá Mi perdón y mi olvido ¡Agua, Marina! ¡Agua, Marina! ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo Seis sueños en cristal Seis sueños en cristal Ya nada podrá unirlo Dime que me equivoqué ¿Qué te faltó a mi cariño? ¿Qué te faltó a mi cariño? ¿O qué es lo que tuvo de más? ¿Qué jugaste conmigo? Dime que me equivoqué Para anotarlo en un libro Total de gusto lo tendrá Mi perdón y mi olvido Dime que me equivoqué Y me dejaste maldito, y ahora yo solo te daré, y te doy un río. Y me dejaste maldito, y ahora yo solo te daré, y te doy un río. Y me dejaste maldito, y ahora yo solo te daré, y te doy un río. Quisiera despertar de este sueño, para no acordarme más. Ay amor, que te fuiste, quiero olvidarte. Levanté mi vida, partido mi alma y mi corazón. Ay amor, que te fuiste, quiero olvidarte. Levanté mi vida, partido mi alma y mi corazón. Con la palma hasta arriba, todo el mundo arriba en la mano. Con la palma sonando. ¡Hey! ¡Hey! La palma hasta arriba. ¡Que seguimos contigo! Quisiera tener mil amores, para poderte olvidar. Quisiera despertar de este sueño, para no acordarme más. Quisiera tener mil amores, para poderte olvidar. Quisiera despertar de este sueño, para no acordarme más. Ay amor, que te fuiste, quiero olvidarte. Levanté mi vida, partido mi alma y mi corazón. Ay amor, que te fuiste, quiero olvidarte. Levanté mi vida, partido mi alma y mi corazón. ¡Ay amor, que te fuiste, quiero olvidarte. Levanté mi vida, partido mi alma y mi corazón. Ay amor, que te fuiste. Quiero olvidarte. Levanté mi vida, partido mi alma y mi corazón. Ay amor, que te fuiste. ¡Ahí! ¡Un grito a las mujeres! Por eso es una trampa, una trampa maldita que me hace sufrir y me hace llorar. Y cada vez que pienso en ti, asusta mi corazón. Para todas las tramposas, mentirosas, guaruchas, characas y mujeres, paleteras. Somos Arboría 10, para Yotsi, de parte de Guadalupe Risco. ¡Aquí! 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 Quedo yo con mi gato, fui confiado en tu trampa y fui a dar Como eres una trampa, una trampa maldita, una trampa que poco a poco acaba con mi vida Como eres una trampa, una trampa maldita, una trampa que se acaba con mi corazón Como eres una trampa, una trampa y nada más para Rocita Producciones De sol ha salido ya, de su nuevo amanecer, pero conmigo no estás, como lo estuviste ayer Le bendice, me quise quererme tanto, con palabras el viento se la llevo Y ahora solo quedo yo con mi gato, fui confiado en tu trampa y fui a dar Como eres una trampa, una trampa maldita, una trampa que poco a poco acaba con mi vida Como eres una trampa, una trampa maldita, una trampa que se acaba con mi corazón Como eres una trampa, una trampa maldita, una trampa que poco a poco acaba con mi vida Como eres una trampa, una trampa maldita, una trampa que se acaba con mi vida Como eres una trampa, una trampa maldita, una trampa que se acaba con mi corazón Como eres una trampa, una trampa maldita, una trampa que se acaba con mi vida Como eres una trampa, una trampa maldita, una trampa que se acaba con mi vida Para ellos, una trampa que se acaba con mi vida Para ellos una trampa, una trampa que se acaba con mi vida Como eres una trampa, una trampa que se acaba con mi vida Y una luna de cadera, dos libras de cadera, tres libras de cadera, de cadera Alza la mano, alza la mano Alza la mano, alza la mano Alza la mano, si que te está bailando Alza la mano, si que te está gozando Para todo el club de fans, bonitas flores Y el IVA, para resolver el paraíso Corcona, Luchito y su esposa Y este clásico, este golazo Con armonía 10 No, 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 no No, no, no Y no me vuelvo a enamorar Porque de ti Joaquín, de ti estoy enamorado ¿A no? Y de Guadalco, con la América No me vuelvo a enamorar Para sufrir Yo me vuelvo a enamorar Con los peregrinos Yo de ti me enamoré Pero fallaste justo aquí, hoy me salí Ahora que estás aquí, yo no estoy, yo no estoy Gracias a Dios pude salir, ahora canto y soy feliz Ahora que todo pasó, tú estás con ellos Solo estoy gracias a Dios, pude salir Ahora canto y soy feliz No, 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 y no me vuelvo a enamorar, porque de ti, ja, porque de ti estoy enamorado de mi ava y esposa Fanny, I love you, te amo Fanny, rico Salud ahí Armonía 10 Para ti, Talu Yo no sé qué me pasó cuando me di Yo no sé por qué en tu brazo me pedí Y no me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar nunca jamás Ahora que todo pasó y otra jovenio Solo estoy necesario de salir Ahora CANTAY SOMINGAR Ahora que todo pasó y otra jovenio Solo estoy necesario de salir Ahora canto y sé NON no 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 Charlie No 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 Ahora que todo pasó, grita con ellos Solo que estoy necesitado, voy a salir Ahora que todo pasó, es descanso Que yo solo estoy, que no se salió, que no me salí Y ahora canto el sol Oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah No, 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 no Después, después, después Con mucho cariño para mi querido padre Gracias por estar con nosotros Para los carmonos, 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 carmonos A mi Dios, todo famoso, que me sacó el pato de 19 Al doctor, de los tuyos, Richard Solano, Genario Conejé Gracias a mi doctor en el palo de Dios Es armonía 10 ¡Adelante el uno cinto! Agua Marina Yo no quería, nunca sigo mi intención Estoy sufriendo porque lo nuestro se acabó Si pudiera, mandaré mi corazón Le ordenaría que solo tuyo fuera mi amor Pero no puedo, oh yeah mujer, pero no puedo Yo tu cariño es que sentir, se ha hecho duelo Perdóname por no quererte, por no sentir ya esa pasión Perdóname, no lo mereces, pues tú me diste siempre amor Perdóname, yo te comprendo Y quien entiende al corazón Que se enamora sin permiso Aunque no sea mucho dolor Yo no quería, nunca sigo mi corazón Yo no quería, nunca sigo mi intención Que esté sufriendo porque lo nuestro se acabó Si pudiera, mandaré mi corazón Me ordenaría que solo tuyo fuera mi amor Pero no puedo, oh yeah mujer, pero no puedo Yo tu cariño es que sentir, se ha hecho duelo Pero no puedo, oh yeah mujer, pero no puedo Yo tu cariño es que sentir, se ha hecho duelo Perdóname por no quererte, por no sentir ya esa pasión Perdóname, no lo mereces, pues tú me diste siempre amor Perdóname, yo te comprendo Y quien entiende al corazón Que se enamora sin permiso Aunque no sea mucho dolor Perdóname por no quererte, por no sentir ya esa pasión Perdóname, no lo mereces, pues tú me diste siempre amor Perdóname, yo te comprendo Y quien advierte al corazón Que se enamora sin permiso Aunque no sea mucho dolor Agua de vida Agua de vida Baila la cumbia Y somos Armonía 10 Con mucho sabor A que volviste mujer Si tú voy estás perdido A que volviste a buscar Amor que por ti no siento Tomé el camino que ayer te trajo a mi Y luego márchate La flor de mi corazón se marchitó Ya no te quiero más A que volviste mujer Si tú voy estás perdido A que volviste a buscar Amor que por ti no siento Tomé el camino que ayer te trajo a mi Y luego márchate La flor de mi corazón se marchitó Ya no te quiero más A que volviste mujer Si todo ya está perdido A que volviste mujer Si todo ya está perdido A que volviste a buscar Amor que por ti no siento Tomé el camino que ayer te trajo a mi Y luego márchate La flor de mi corazón se marchitó Ya no te quiero más A que volviste mujer Si todo ya está perdido A que volviste a buscar Amor que por ti no siento Tomé el camino que ayer te trajo a mi Y luego márchate La flor de mi corazón se marchitó Ya no te quiero más Oye mi canto Oye mi canto traicionera Tomé el camino que ayer te trajo a mi Y luego márchate La flor de mi corazón se marchitó Ya no te quiero más Vamos Perú A armonizarse Con armonía diez De fiúlgula La flor de mi corazón se marchitó La flor de mi corazón se marchitó El nombre que no se nombró El más censurado Entre los amores que te hayan amado Solo en tu vida el pecado Que no será perdonado El triste recuerdo Que noche tras noche se apuesta a tu lado Y aunque por mi culpa Has derramado más que una lágrima O de pedir el perro También tu me eriste en alma Y aunque dices que me odias Y que aún me extrañas Que algo no puedes dejar Yo sé que aún me amas Sigo siendo tu presente Sigo siendo tu pasado Yo soy herida de amor Que el tiempo no te ha curado Sigo siendo tu presente Sigo siendo tu pasado Lloras y sientes dolor Porque no me has olvidado Soy tu presente y pasado Sigo siendo tu presente y pasado Música Soy en tu vida la sombra, el hombre que nos redombra El más censurado entre los amores que te hayan amado Soy en tu vida el pecado, que no será perdonado El triste recuerdo que noche tras noche se ha puesto a tu lado Y aunque por mi culpa te he ramado más de una lágrima No te pedí de perdón, también tú me heriste el alma Y aunque dices que me odias y que aún me extrañas Ya yo no puedes negar, yo sé que aún me amas Sigo siendo tu presente, sigo siendo tu pasado Yo soy herida de amor que el tiempo no te ha curado Sigo siendo tu presente, sigo siendo tu pasado Y ahora sí sientes dolor porque no me has olvidado Soy tu presente y pasado Sigo siendo tu presente, sigo siendo tu pasado Yo soy herida de amor que el tiempo no te ha curado Sigo siendo tu presente, sigo siendo tu pasado Y ahora sí sientes dolor porque no me has olvidado Soy tu presente y pasado Paloma bandida, paloma bandida A quien le darás ese amor lleno de tus mentiras Ahora que te quiero te das Ahora que te amo de más Te marchas dejándome solo con mi soledad Ahora que muero por ti Te marchas dejándome así Ya veo que solo jugaste a burlarte de mí Llegaste diciendo mentiras Te quiero que amo mi vida Y ahora te vas en mi pecho dejando una herida Paloma bandida Paloma tu cara de niña Tus besos y suaves caricias Te hicieron que mi corazón creyera tus mentiras Paloma bandida, paloma bandida Te fuiste dejándome solo, matando mi vida Paloma bandida, paloma bandida Paloma bandida, paloma bandida A quien le darás ese amor lleno de tus mentiras Agua Marina Ahora que te quiero te das Ahora que te amo de más Te marchas dejándome solo con mi soledad Ahora que muero por ti Te marchas dejándome así Ya veo que solo jugaste a burlarte de mí Llegaste diciendo mentiras Te quiero que amo mi vida Y ahora te vas en mi pecho dejando una herida Paloma y cara de niña Tus besos y suaves caricias Te hicieron que mi corazón creyera tus mentiras Paloma bandida Paloma bandida, paloma bandida Te fuiste dejándome solo, matando mi vida Paloma bandida, paloma bandida A quien le darás ese amor lleno de tus mentiras Paloma bandida, paloma bandida Paloma bandida, paloma bandida Paloma bandida, paloma bandida Paloma bandida, paloma bandida A quien le darás ese amor lleno de tus mentiras Paloma bandida, paloma bandida Paloma bandida, paloma bandida, paloma bandida Paloma bandida, paloma bandida Paloma bandida, paloma bandida Paloma bandida, paloma bandida Paloma bandida, paloma bandida, paloma bandida Paloma bandida, paloma bandida, paloma bandida Volveré a la espalda para no mirarte bajo el mundo Para no encontrarte más Y pediré a mi corazón que no vuelva más Por tu pie, por tu pie, la que Dios promete de ti me alejaré Será, será, será tu amor de Dios No te olvidaré, lo sabes tú Será, será, será tu amor de Dios Y en mis días y noches ya no habrá luz Volveré a la espalda para no mirarte bajo el mundo Para no encontrarte más Y pediré a mi corazón que no vuelva más Por tu pie, por tu pie, la que Dios promete de ti me alejaré Será, será, será tu amor de Dios No te olvidaré, lo sabes tú Será, será, será tu amor de Dios Y en mis días y noches ya no habrá luz Mi corazón moriré en la espalda para no mirarte bajo el mundo Tu amor será de Dios No te olvidaré, lo sabes tú Cumbia 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 Para todo el Perú Y bailarás Llorarás con mi cumbia De ayer Y bailarás Cantarás con mi cumbia Otra vez Cumbia 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 Hay tristeza en mi alma Ya lo hay dentro de mi Tu juraste amarme Y hoy me dejas así Hay tristeza en mi alma Ya lo hay dentro de mi Y en mis ojos hay algo Tu no tienes compasión Tu no sabes querer Tu no sabes amar Porque tienes Tal vez Corazón de piedra Corazón de piedra Corazón de piedra Amar Música Lo amaneció, aquella noche tristecida, murió mi flor, aquella noche empobrecida. Mi corazón, mi corazón, murió de amor, mi corazón. Si no me quieres, ¿por qué me llamas? ¿Por qué me dejas? Cada mañana, ¿la qué será? Que soy uno más, dos de tus amantes. Si no me quieres, ¿por qué, por qué me llamas? ¿Por qué me dejas? Cada mañana, ¿la qué será? Que soy uno más, dos de tus amantes, dos de tus amantes, dos de tus amantes. ¡Muñeca mía! Muñeca mía, muñequita mía, no morirás de amor. Muñequita mía, muñequita mía, no morirás de amor. Muñequita mía, muñequita mía, muñequita mía, muñequita mía. ¡Muñequita mía, muñequita mía, muñequita mía, muñequita mía, muñequita mía, muñequita mía. ¡Venga, cais y no puccar amor, la llamada es de amor, porque te quiero yo! Nuestro destino es amar y amar, y juntos perpetuar, el amor de los dos Ven acá sin ocultar amor, la cama de este amor, porque te quiero yo Nuestro destino es amar y amar, y juntos perpetuar, el amor de los dos La 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 ¡Suscríbete al canal! De pronto llegará la Navidad ¿Y qué hago yo en esta cena? Mis hijos y mis fondas que me esperan Y mi madre que no se sabe llorar Ahora que me encuentro arrepentido No viene nada y me ven llorar Por vicios y malta estoy pagando Y pronto llegará la Navidad Mi culpa tiene quebrar Me gusta la sociedad No quiero volver ya nunca Yo quiero mi libertad Mi culpa tiene quebrar Me gusta la sociedad Mis hijos y mis dos a mi madre Me esperan para cenar Ay, en esta Navidad Agua Marina Sentimiento Puro corazón Y una feliz Navidad Y un mentiroso 2017 Llamó Marina Para todo el Perú y el mundo Y en esta noche Estamos con la mano arriba Levántame la mano La palma Arriba la mano La palma Ya pronto llegará la Navidad ¿Y qué hago yo en esta cena? Mis hijos y mis fondas que me esperan Y mi madre que no se sabe llorar Ahora que me encuentro arrepentido No viene nadie y me ven llorar Por vicios y malta estoy pagando Y pronto llegará la Navidad Mi culpa tiene quebrar Me gusta la sociedad No quiero volver ya nunca Yo quiero mi libertad Que culpa tiene mi hogar Me gusta la sociedad Mis hijos me gusta mi madre Me espera para cenar Ay, en esta Navidad Para bailar Una canción de temporada en esta noche Exitazo de Agua Marina Y la triste Navidad Para todos ustedes Señoras y señores Gente positiva Gente aleve Gente sabrosa Que hoy goza Agua Marina ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Hoy que me acuerdo Hoy que me acuerdo Me siento muy herido En esta soledad Llorando como un niño Por ti Extraño tu cariño Tu perdura y amor Y me siento perdido sin ti Vuelve corazón Vuelve corazón Te pido perdón Si me equivoqué Si no te cuidé Vuelve corazón Vuelve por favor Que yo te daré El más bello amor ¿Dónde estarás? Esta noche Esta noche corazón ¿Dónde estarás? Hoy que me acuerdo de ti Me siento muy herido En esta soledad Llorando como un niño Por ti Extraño tu cariño Tu perdura y amor Y me siento perdido sin ti Vuelve corazón Te pido perdón Si me equivoqué Si no te cuidé Vuelve corazón Vuelve por favor Que yo te daré El más bello amor Vuelve corazón Te pido perdón Si me equivoqué Si me equivoqué Si no te cuidé Vuelve corazón Vuelve por favor Que yo te daré El más bello amor Aguadarilá Aguadarilá Somos Armonía 10 Otra vez Otra vez Hoy no sé si no sé Ya no vendrá Otra vez a mis brazos Como lo hizo ayer Mi corazón Está desensolado Desde que se fue Aguadarilá Mi corazón Está desensolado Desde que se fue Aguadarilá No hay toda más ausencia Que ya sé sufrir Vuelve corazón Porque ya la perdí No viene más Ya no está aquí No volverá No vendrá a mí Y ahora yo Sufriendo estoy Porque yo sé Ya la perdí No viene más Ya no está aquí No volverá No vendrá a mí Y ahora yo Sufriendo estoy Porque yo sé Ya la perdí No volverá a mí 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 No la tengo conmigo y no sé qué hacer Ya no vendrá otra vez a mis brazos como lo hice ayer Mi corazón está desgazolado desde que se fue Hay toda su ausencia que me hace sufrir Me duele el corazón porque ya la perdí Mi corazón está desgazolado desde que se fue Hay toda su ausencia que me hace sufrir Me duele el corazón porque ya la perdí No viene más, ya no está aquí No volverá, no vende a mí Y ahora yo sufriendo estoy Porque yo sé, ya la perdí No viene más, ya no está aquí No volverá, no vendrá aquí Y ahora yo sufriendo estoy Porque yo sé, ya la perdí No volverá, no vendrá aquí Gracias por ver el video. 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 En un momento. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.